Por cuestiones sobrenaturales no podemos pasar, así que, pues ahí lo ven ustedes. Ahí está, cerrado el paso a Zunapa. El lagarto, ¿verdad que sobo? Sí, pues llegó el lagarto, güey. ¡Puta madre! ¿Cómo no lo besó el lagarto? ¿Por qué no me saca esta ahí o la verdad? ¿Aquí se pone aquí la gente? Aquí hay un panelito, ahí se pone. Ahí está. Cuando pasamos, no estaba entonces ese aguarajal ahí. Allá se ve. El aguajal. El fue en arajal. El agua. El otro chapita, si es de Chiapa. Si es de Chiapa. Si es de Chiapa. La foto de Pedro Infante no está ahí. Alguasal. 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 Saludos de toda la banda Estaba grabando todavía